Chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi l lui, l lui, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi l lui, l lui, blu Si quieres cantar, me te voy a enseñar, sí quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, te digo a tu mamá, que deje de venirte a mi casa El Ganyeko, regalo, que sin éras un liderón, no lloras ¡No lloras! ¿Quién me libera una canción que todos vamos a cantar ahora? ¡Suscríbete al canal!